Bien, hola, ¿qué tal, madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Noticia, bueno, pues interesante de Faisal Amari, esta señora madre y representante de Mbappé, que habrá que aguantarla ahora en el Bernabéu, a ver si no le leía mucho o no. Esperemos que no sea así, confiemos en la señora. Pues sí, ha confirmado que le deben 100 millones de impagos a Mbappé, a su hijo y a ella, porque también ella está en todo este lío de dinero y que, claro, van a luchar por este tema porque es que no puede ser que te deban 100 millones y no hacer nada y que esta gente no te pague porque esté enfadada contigo por cómo has salido. Pero claro, es que aún así está bajo contrato y te tienen que pagar sí o sí. A ver, esta gente está loca por el dinero. La madre es una loca, pero muy loca con el dinero. Entonces va a estar ahí siempre pendiente. Pero a ver, se entiende que si el PSG ha actuado bastante mal y le deben 100 millones, que es una pasta increíble, pues normal que luche por ello, ¿no? Sería otra cosa, bueno, pues peor. Ya veremos en el Real Madrid si no la lía con el tema del dinero, pero con el PSG lo entiendo. Además, es un equipo de Estado que hay que luchar contra ellos porque un equipo de Estado no te puede deber dinero. Les sobra. Es porque no les da la gana pagar. Así que a por ellos.